Ruedas Clásicas ¿Qué le vamos a preguntar? Tenemos, les reitero como siempre, yo tengo dos preguntas, de ahí a que después se agreguen más. Estas dos preguntas, o más, se van a responder por Facebook en AtomotorTV por mensaje privado, así nadie se copia, de paso ponen me gusta a la página. Y las dos preguntas son, ¿qué auto es? ¿Y qué piloto manejó este auto? Manejó este auto. A ver, yo le voy a agregar, porque hay mucha gente que sabe, ¿cómo era el nombre de este auto? Que tenía un nombre muy particular, ¿qué motor tenía? ¿Y quién lo construyó? ¿Quién lo construyó? ¿Quién lo corría? ¿Qué motor tenía? ¿Qué nombre tenía este auto? ¿Y qué marca de motor tenía? La parrilla es una ayuda. La parrilla es una ayuda, es cierto. ¿Eh? Así es. La parrilla es una ayuda. Y si no, la ayuda está en Ruedas Clásicas, que está ahí. De paso les recuerdo que en octubre está Autoclásica en el Hipódromo de San Isidro. Autoclásica, la mejor y la mayor exposición de Autoclásicos y Sport de la República Argentina, y yo le diría que de Latinoamérica completa. En octubre, el fin de semana largo, 11, 12 y 13 de octubre, ahí está Autoclásica en San Isidro. Atmer Responde. Tenemos Atmer Responde y les pedimos que en Facebook o como sea que se comuniquen con nosotros, que nos escriban Atmer Responde y nos escriban sus consultas para que nosotras podamos responderles. Y hoy tenemos dos preguntas. La primera es de Miguel Merlós, que quiere saber si los airbags tienen algún tipo de mantenimiento. Él tiene un SEAT modelo 1999. Miguel, opinión personal. Ahora, después te van a contestar los chicos. Llévalo al concesionario, chequealo, que le pongan el escáner y ahí te va a decir si el airbag está en condiciones de funcionar o no. Mantenimiento no tiene, es un tema electrónico, así que mantenimiento ninguno. Llévalo a la concesionaria y ahí te lo chequean. Si está todo en orden, estará todo en orden. Lo que sí, el airbag no se puede utilizar más una vez que explotó. No, por supuesto. Una vez que fue utilizado ese airbag hay que removerlo y cambiarlo por una nueva. A ver, si el auto tuvo un choque y funcionaron las bolsas de aire, quédate tranquilo que el tablero también quedó medio knockout también, ¿no? Sí. ¿Qué más? La segunda es de Diego Tano, que quiere saber quién fue el piloto más espectacular de la historia de WRC, según ustedes. Uy, ¿y ahora? Y bueno, yo puedo contar de lo que vi yo. A ver. Decí vos si querés verle primero. Dí la historia, mirá vos. Yo mirando imágenes creo que Walter Rol con el Audi 4 para mí ha sido insuperable. Grupo B, ¿no? Otra cosa. A ver. Yo no vi grupo B, yo estoy hablando de lo que vi en Córdoba, con mis propios ojos. Nunca me voy a olvidar el primer auto que vi pasar, que bajaba de una recta entre los árboles y después venía un vado. El que venía era el Subaru Impreza de Colin McRae, que es justamente el piloto que estamos viendo aquí. Caliente como uno. Sí. Y un piloto muy particular, el Jill Villeneuve del Rally Mundial. A ver, yo voy a tirar una idea. Ari Batanen me parece que fue un tipo extraordinario también, pero coincido con el ruso. Me parece que este Colin McRae hacía cosas demenciales arriba de un auto. ¿Sí? Sí. Y también recuerdo una vez que se puso a reparar una suspensión totalmente rota y le daba con un martillo y así llegó. Tuvo que abandonar después, pero terminó ese tramo. Y le agrego uno más. Mi amigo Gabriel, el chancho de Reyes, iba rápido como una trompada. Y iba sacando la mano. Saludando. Seguro más ganador de la historia del Rally Argentino. Primero está Coyote Villar y después viene él. Bernardo, un millón de gracias. Claro, un millón de gracias. Teatro, teatro, me dijiste. La comedia los martes a las 9. Bien. Diego Jansur, un millón de gracias. Igualmente, al contrario. Lo espero, si Dios quiere, la semana que viene. Aquí en Autodomotor, los sábados a la 1 en Punto de la Tarde a través de Canal 26. Un cariño para todos.